¡Hola Follow Greetings! ¿Cómo están? Buenas tardes... Un jueves más de su padre Lago 21 de diciembre del 2023 ya cerquicita la malidad y nos agarró en Puerto Vallarta y nos checkedos en un poindo de ortidas de Cuba en Puerto Vallarta, en la boderita del medio El Paburoso Devil, este momento tenía una técnica para machucar la pierna buena en los roquibos y se avienta 4 de jalón después voy a intentar hacerle yo para todos ustedes y por supuesto me voy a echar el mío a ver David, ¿cómo le haces así? limón, dos flotes de limón después de hierbabuena y azúcar cuatro machacadores de morteros de jalón, miren ahora a ver si eso me sale a ver David, ¿cuántas veces hay que darle? el azúcar se disuelva, el cambio de color escuchar ojo los gringos hasta que el azúcar se disuelva y cambie de color dale 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 hay Ir no, bueno aqui todo un trials de ejercicio le vamos a rezar las manos a mi David, ¿eh? le vamos a llevar su esto le voy a llevar su questo su esto hay esta puerta a la cara que′de seE que la gente vea ella quedó más o menos o no bueno, así me va a tener que quedar a ver, vamos a hacer la prueba a ver, échale hielo habana, relléname y lo voy a probar si no me gusta, no lo pagamos pero si me gusta, me hizo el otro a ver un montón de habana a ver, miren cuánto habana hay todo el habana que hay, miren por aquí, miren, ay Dios mío a ver este trago es a la salud de mi hijo que es un cumple de 7 años vamos a ver cómo nos quedó de vivir un pecado muy bueno cargadito a ver, espérame, voy a hacer yo los míos a ver si no la riego a ver, miren, miren, ayúdame cuatro llevamos cuatro y el mismo conecto ahí va uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos una sonrisa, besos a todos ya viene lo bueno ya viene lo bueno, eh que obole vamos a ver si la libramos, chavos, eh a ver si es cierto que como ronco duermo ahí voy, vámonos me falta fuerza en la izquierda me falta fuerza en la izquierda pero lo vamos a lograr voy a hacer una técnica diferente les mando un saludo a todos por un ritmo una feliz navidad pásenla muy, muy bien recuerden que es época de paz amor, bienestar salud rozagancia flagrancia y todo lo que termine en ansia les mando muchos besos ¿cómo ven mi David? ¿la llevo o más o menos? más o menos, ¿eh? hacer del país no fue tan mal lo dice mi David para ver aprendido en cinco minutos no está tan mal el video, ¿no? ahora, ahora, ¿cómo ve? podemos abrir una nueva de Habana y, sí, vamos a abrir una ¿cuál tenemos? una nuevecita, nuevecita una, una vamos a abrirla como dicen los carnes con los drinkings a ver qué tal este es el que me voy a echar yo este confiace en mi mano utilizamos el liga el liga, el liga el liga porque me las cobran y luego yo vi que le eché un chorrito más o no esa sí debe ser la onda, ¿no? no se enoja si no de todas las maneras aquí estamos bodeguita en medio Puerto Vallarta no dejen de venir es una chulada pregunten por David Tania la gerente un serviciazo y ¡ay! le eché coca que burro no pasa nada así es es una nueva creación ya nos equivocamos pero miren mojito del compadre Nalo con un twist de coca-cola esto me ha quedado mejor aquí muchísimas gracias feliz navidad que estén bien disfrútren chame ¿eh? a una un chame 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 Gracias por ver el video.